Yo pa' la mente Ella llega a la discoteca Con su amiga toda de etiqueta Y si por casualidad el ambiente es favorable DJ pone music pa' que baile Dejala que se la crea Ponle music pa' que baile Dejala que se la crea DJ pone music pa' que baile Ella llega a la disco con todas sus amigas Llena de etiquetas y me enciende Toda se le queda mirando y no comprende Me tiene mal Mueve la cintura y no dejo de mirar Que no aguanto mano puedo disimular Me pone a ver Mueve la cintura y no dejo de mirar